¿Por qué estamos acá? Hoy día estamos acá porque quiero darles una noticia acerca de SARS-CoV-2, de la nueva cepa de SARS-CoV-2. Y como saben, quiero recordarles que debido a los antecedentes que entregó el gobierno del Reino Unido hace unos días atrás, el gobierno de Chile el 19 de diciembre determinó la suspensión de todos los vuelos directos desde el Reino Unido hacia nuestro país a partir de las cero horas. Además de esta medida, se prohibió el ingreso de todos los extranjeros no residentes a partir del día siguiente, todas las personas que habían estado en Reino Unido 14 días previos. Y todos los chilenos o extranjeros residentes en Chile que habían estado los 14 días previos en el Reino Unido debían mantener una cuarentena de 14 días y seguir un seguimiento estricto. Debido a esto, ese mismo 22 de diciembre a las 6.35 de la mañana, en un vuelo proveniente de Madrid, en un vuelo Iberia, el número 6833, llegó una pasajera chilena, quien se le hizo un PCR en el aeropuerto, dado que estuvo tres semanas en Dubái y una semana en Londres visitando a familiares. Quiero recordarles que a partir del 8 de diciembre, fortaleciendo las medidas de ingreso a nuestro país a través del aeropuerto, se estableció la búsqueda activa, preferentemente en forma aleatoria, preferentemente a las personas que venían de países con alta contagiosidad, y es por eso que a esta persona se le toma una PCR en el aeropuerto el día 22 de diciembre. Ese mismo día se traslada en un vuelo de JetSmart 281 que salió a las 12.15 de Santiago. Una vez que llegó a la ciudad de Temuco, fue trasladada a la comuna de Panguipulli con familiares y quedó en cuarentena ese mismo día del traslado. El día 23 de diciembre, el resultado de su examen dio positivo, y posterior a su notificación, se ha hecho seguimiento diario por parte de la Seremia de Salud, tanto por vía telefónica como por vía presencial. Debido a los antecedentes que esta persona había estado en el Reino Unido, se envió la muestra al Instituto de Salud Público para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido, y para identificar la variante SARS-CoV-2. Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI 20-2012-01, la misma encontrada en el Reino Unido. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad. Es por eso que inmediatamente se tomaron todas las medidas de alerta por parte de la autoridad sanitaria, y esta persona se encuentra ya trasladada al hospital de su comuna para ser vigilada en forma estricta por personal de salud. También sus contactos estrechos están siendo trasladados también al hospital para poder hacer una vigilancia estricta de seguimiento de sus contactos. Quiero enfatizar que este caso lo hemos podido detectar gracias al buen sistema de seguimiento, de vigilancia, y también acompañado de la búsqueda activa de casos en el aeropuerto, que hasta la fecha lleva más de 3.200 muestras, y se ha fortalecido desde el día de ayer la búsqueda activa de casos en el aeropuerto a través del manejo de pool testing, que va a permitir aumentar el número de exámenes en el aeropuerto. No obstante, y debido a este primer caso, hemos decidido que tomar una medida absolutamente transitoria, que a partir del día 31 de diciembre, todos los chilenos, todos los extranjeros residentes en Chile, y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días. Podrán levantar esta cuarentena si es que al séptimo día se realiza una PCR y el resultado de la PCR sale negativo. Las personas no podrán levantar la cuarentena mientras no tengan su resultado de PCR negativo. Quiero recordar también que todos los viajeros que ingresan a nuestro país quedan bajo un programa de seguimiento. En relación a este caso, quiero decir también que se está haciendo la trazabilidad correspondiente mediante la Seremia y Salud. Se encuentra localizando los pasajeros del vuelo de Santiago a Temuco. Ellos se están contactando, pero sí quiero hacer un llamado a todas las personas que han viajado en este vuelo, que están en este momento en la región o en otras regiones, que tomen las medidas de aislamiento y que se trasladen en forma urgente a un centro de salud para ser testeadas y tomadas el examen. Todas las muestras con resultado positivo serán analizadas para determinar si corresponde a la nueva variante mediante el Instituto de Salud Pública. Y aquí es un llamado muy importante también a todas las personas que viajaron en el vuelo de Iberia el día 21 de diciembre de Madrid a Chile, el vuelo 6833, y a quienes viajaron el 22 de diciembre, como recién dije, en el vuelo de Santiago a Temuco, que es el Jet Mars 281, que contacten a la autoridad sanitaria local para poder llegar a hacer un seguimiento y obviamente si es necesario trasladarlos a un centro asistencial. Quiero también informar que la paciente se encuentra aislada, que se encuentra en buenas condiciones generales, se encuentra hospitalizada para hacer el seguimiento, pero se encuentra absolutamente asintomática hasta este momento. Sin embargo, creo que es muy importante decir a todas las personas en nuestro país que estamos en una pandemia, que estamos en una situación que tenemos que fortalecer más que nunca las medidas sanitarias que hemos reiterado, que son las medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas, del lavado de manos, evitar los lugares de conglomeraciones, evitar las reuniones sociales donde vemos que las personas están en un lugar cerrado. El llamado es importante a mantener más que nunca las medidas sanitarias y sobre todo las personas con síntomas, la consulta precoz es esencial para poder contener y detectar oportunamente al virus.